La infraestructura en este kilómetro 55 entre la vía entre Cuenca-Molleturo se encuentra en óptimas condiciones. Inclusive esta vía está intervenida en mantenimiento previo constante y las condiciones ambientales eran típicas del momento. Se tuvo baja neblina en el momento del accidente. El Servicio Integrado de Seguridad con su zonal Cuenca recibió la alerta de la llamada alrededor de las 16 y 16 minutos de la tarde. Se comenzaron las tareas de rescate de las víctimas y todas ellas una a una iban siendo estabilizadas y transportadas a las diferentes casas de salud de la ciudad de Cuenca y de la ciudad de Molleturo. He dispuesto, de acuerdo a lo que me faculta el artículo 95 del reglamento de la ley de tránsito, suspender todas las operaciones de la cooperativa Señor de los Milagros de manera inmediata, una vez que se cuente con el plan de contingencia respectivo para no afectar la movilidad de los ciudadanos de la provincia del Guayas y también disponer la revisión técnica vehicular de todas las unidades que son 54 unidades que tiene esta operadora. El Gobierno de Todos